Muy buenas noches amigos del Club Cuántico Bienvenidos a un nuevo programa en el que vamos a continuar como les prometimos hace algunas semanas nuestro ciclo sobre Rusia y la Unión Soviética hoy destinado a un tema muy importante que es el desarrollo científico, ¿cierto Marco? Buenas noches Hola Ingrid, buenas noches queridos amigos Exactamente vamos a hablar de la Unión Soviética, Rusia y el desarrollo científico durante el periodo de la Unión Soviética Recordemos que en el último programa en el que tratamos este tema hablamos sobre la revolución del 17 cómo se produjo y cuáles fueron los principales aspectos que sucedieron y que fueron confluyendo para llegar a este desarrollo científico del que vamos a hablar hoy ¿Recordemos un poquito algunos detalles de lo que fue ese programa? Si quisiera poner énfasis en algunos aspectos que creo que no se mencionaron pero una de las cuestiones fundamentales y por qué triunfa la revolución principalmente en el año 17 en octubre y es porque el gobierno entonces provisional no cumplió en general con las promesas que había realizado en la época y una de las cuales era el poner fin a la guerra con Alemania y esto sí lo cumple el gobierno revolucionario a través de la muy conocida la llamada paz de Brest-Litox A este acuerdo con Alemania asiste Trotsky que eventualmente en un principio se opone al tratado pero finalmente cede la oposición principalmente por las exigencias exageradas de Alemania pero finalmente esa paz se firma y la paz es lograda así que este es el primer paso, yo diría el más importante por el cual la revolución se afianza desde el punto de vista de la credibilidad del gobierno revolucionario Bueno, el programa pasado analizamos más o menos hasta el año 36-38 ya sabemos que Trotsky es expulsado de la Unión Soviética se va al exilio el año 24 me parece y algo que no dije es finalmente asesinado en México por Ramón Mercader que es un enviado de la NKBD que es el equivalente a lo que hoy día entenderíamos como la KGB o los servicios secretos de la época y este individuo que lo asesina finalmente una vez cumplida su condena en México vuelve a la Unión Soviética condecorado por la Unión Soviética y en este momento tiene una tumba, lo cierto, y un monumento a su nombre como héroe de la época como entenderás la situación es muy complicada conversamos también acerca de las diferentes figuras que participaron directamente en la revolución entre los cuales se encontraban Sinov, Kamenev, Buharin, etc. todos los cuales ya el año 36 desaparecen como efecto de grandes purgas acusados como miembros de la oposición de derecha Trotsky había sido acusado por faccionalista y miembro de la oposición de izquierda y entre el 36 y el 38 se produce una purga muy grande hay que tomar esto en cuenta en vísperas de la Segunda Guerra Mundial había fuertes antecedentes de que la guerra con Alemania era inminente y por lo tanto hay algunos autores que piensan que esta purga tiene que ver efectivamente con esto porque parte de lo que fue el Ejército Rojo organizado por Trotsky es desarmado muchos oficiales y generales del Ejército Rojo son fusilados acusados de conspiración, de pacto con el enemigo, etc. o de espionaje tomando en cuenta también que muchos de los generales y muchos de estos oficiales que fueron parte del Ejército Rojo fueron reclutados de las filas del Ejército Blanco en el año 17 es decir, así se construye inicialmente el Ejército Rojo suponiendo que las fuerzas revolucionarias en ese momento no se encontraban suficientemente preparadas desde el punto de vista técnico y militar para hacer enfrentamiento a una guerra civil esa purga enorme, porque es enorme no solamente va a arrastrar a los oficiales y a parte de este ejército sino que además a una cantidad bastante importante de intelectuales muchos de ellos marxistas confeso, de los cuales vamos a hablar seguramente en la segunda parte pero creo que es bueno contextualizar un poquito la época y lo que va a venir de aquí en adelante porque va a tener repercusiones en lo que sucede de aquí hasta más o menos el año 53, 60 hablamos también de los planes quinquenales y de la forma en que el gobierno soviético se fue organizando para lograr avances en distintos ámbitos en su sociedad finalizada la guerra civil y tomando en cuenta que desde el año 17 hasta más o menos el 21 cuando finaliza lo que se implanta es el comunismo de guerra lo cual produce un empobrecimiento importante de la economía soviética se instala lo que se llama la nueva política económica o NEP que es una apertura a los mercados pero finalmente está desechada el crecimiento no es lo que se esperaba y la industrialización tampoco es lo que se esperaba y por lo tanto se instala la nueva política que es esta política del Gosplan de la planificación central y que tiene que ver con los planes quinquenales y en la cual también se considera importantemente la colectivización que es un elemento fundamental en lo que va a ser la revolución de ahí para adelante Hace unos momentos mencionaste lo disminuida por decirlo así que se encontraba la Unión Soviética frente a Alemania en materia militar ¿Esto fue importante en el ámbito científico? ¿En los avances en los que ellos hicieron principal énfasis? Absolutamente pero hay que tomar en cuenta que hubo elementos que tenían que ver con la revolución que en alguna medida también entreprecieron el desarrollo económico de la Unión Soviética yo te comentaba la vez pasada que en 15 años la Unión Soviética pasó de ser un país todavía cercano a la servidumbre al medievo en muchos sentidos a ser una potencia industrializada esto significó desarrollar las fuerzas productivas de una manera bastante importante solamente en 15 años es decir, tres planes quinquenales pero por otro lado desde el punto de vista de la ciencia significó varios conflictos que son tremendamente significativos uno de ellos y como te estaba diciendo entre el 36 y el 38 durante esta gran despurga hubo científicos muy famosos físicos y biólogos que sufrieron persecución precisamente a veces por sus ideas a veces por tener una posición un poco, no sé si beligerante pero crítica frente al Estado Soviético o hubo en otros casos definitivamente por algo que es muy común en el terreno de lo humano que es la envidia de sus propios colegas entonces esto es una materia que vamos a tener que tratar en algunos minutos Marco nos comentaste que había personajes muy prominentes en el ámbito científico que se declararon abiertamente partidarios de este gobierno soviético cuéntame cuáles fueron algunas de las principales figuras de la época y que empezaron a encaminar es que hay una playa de investigadores y de científicos yo diría que esto tiene que ver más bien con la tradición rusa de investigación no tiene que ver solamente con la Unión Soviética la ciencia en Rusia es muy anterior a la revolución recuerda solamente a Pablo hay matemáticos famosos hay biólogos famosos etcétera es decir toma en cuenta que es un país que culturalmente es muy rico a pesar de haberse encontrado en una situación tan desmedulada comparada con otras potencias europeas de manera que lo que se desarrolla de aquí en adelante no es ni más ni menos que es una situación natural en donde el escenario propicia el desarrollo de la ciencia en algunos sentidos yo diría que en muchos ya es más un tipo de ciencia que nosotros desconocemos en estos momentos que se planteó en términos diferentes a lo que nosotros la conocemos hoy día te puedo dar nombres significativos toma en cuenta que estamos cerca de la guerra mundial y durante la guerra mundial también van a tener que desarrollarse armas especiales para poder protegerse de los embates del enemigo esto significó el desarrollo de la industria y además significó el tener necesidades respecto del desarrollo de armas incluidas al final de la guerra de armas nucleares por lo tanto era absolutamente imperioso que esta gran potencia nueva potencia tuviese un núcleo científico importante y eso fue apoyado se crearon ciudades en donde vivían científicos destinados a la creación científica cosa que en otros países no se materializó en la misma medida no fue así en Estados Unidos el proyecto Manhattan que es para la creación de la bomba atómica fue bastante más complicado en la Unión Soviética te voy a hablar de mi experiencia personal en Moscú existía un centro que se llama Dutna que está más o menos a unas tres horas de la capital rusa que es un centro en donde vivían específicamente físicos y estaba destinado a estudios de tipo nuclear se estudiaban muchas otras cosas desde el punto de vista teórico pero era un lugar para que vivieran y convivieran físicos exclusivamente cerrado al resto del público esta situación no solamente ocurrió ahí sino que fue bastante común en el territorio soviético desde el año 30 para adelante es decir estas ciudades científicos principalmente en esta área que yo te acabo de mencionar se crearon estos institutos científicos exclusivamente abocados a obtener resultados en ciencia y a través del desarrollo de una escuela como te decía diferente a la europea o norteamericana usual una de las características principales y que yo añoro mucho es esta escuela con seminarios en donde los tutores invitaban a los alumnos depobrados a sus casas para tener seminarios informales es decir la riqueza de la discusión científica durante la unión soviética independiente de las condiciones de borde fue yo diría que superior a muchas de las condiciones que existen hoy día en materia de desarrollo científico es decir quizás la ciencia en Europa y en nuestro país ahora está más desarrollada y es más común pero esa estructura esa forma de abordar los temas científicos se ha perdido ahora en esa época surgieron grandes científicos uno de ellos es Lev Landau que fue premio Nobel de física por sus estudios relativos al helio al helio sometido a bajas temperaturas investigaciones que comenzó otro físico famoso que también fue el premio Nobel Kapitza esta es una historia muy interesante porque Landau fue arrestado el año 1938 entiendo y acusado de actividades antisoviéticas y condenado a 10 años fue la intervención de Kapitza la que logró que a Landau se le diera la libertad y el argumento fue que existía una teoría existía supuestos conjeturas que solo podían ser abordadas en opinión de Kapitza por Landau es decir el motivo por el cual Landau es liderado es precisamente por una cuestión de necesidad histórica lo mismo pasa en el año 40 en el año 40 había un famoso genetista al que introduce la genética en la Unión Soviética que es Nikolai Babilov Babilov es arrestado también en el año 40 estoy hablando de son todos marxistas leninistas es arrestado en el año 40 y muere no recuerdo si el año 42 o el 44 en la prisión la principal razón de estos arrestos generalmente la mayoría de las veces tienen más que ver con acusaciones de colegas que con razones objetivas no son ni espías ni traidores a la patria el problema es que en esa época el competidor de Babilov por ejemplo hay una calle en donde está el instituto donde yo estudié que se llama Babilov hacia la calle de Babilov hoy día el competidor directo de Babilov era Lisenko que era un biólogo conocido en la Unión Soviética que propugnaba que la genética era una ciencia burguesa y una pseudociencia y por lo tanto no debiese ser aceptada como tal bueno bueno todos sabemos cuál es el resultado final de esta historia la lucha de las ideas no es cierto la libertad de las ideas es absolutamente necesaria para el desarrollo de la ciencia y fue un error grave porque las teorías de Lisenko produjeron un atraso notable en la agricultura soviética finalmente la realidad siempre se impone y la necesidad siempre se impone y las tesis de Babilo terminaron triunfando no sin obviamente el sufrimiento del científico en el caso de Landau exactamente lo mismo Landau es un físico muy conocido todo el que haya estudiado física sabe los volúmenes y volúmenes de textos de estudio a veces un poco incomprensibles de Landau de mecánica cuántica mecánica clásica etc pero hay muchos otros científicos Andrei Záharov participó en los proyectos que tenían que ver con el desarrollo de la bomba atómica de la primera bomba atómica Karalev que es el desarrollador finalmente de las raquetas soviéticas que van a ser usadas tanto en la guerra como después en la investigación del espacio también fue acusado de traición también fue condenado a 10 años y finalmente fue liberado por necesidades objetivas no habría podido la Unión Soviética desarrollar bombas atómicas sino que se contaba con esta inteligencia que es tan necesaria no solamente en ese estado sino que en cualquiera del mundo pero fuera de esto que parecen rasgos anecdóticos y que en realidad no lo son quiero decir que la ciencia tiene sus mártires independiente de los aspectos ideológicos sea cual sea el sistema en donde estamos incluso los sistemas que nosotros llamamos democráticos y por lo tanto estos hombres jugaron un papel importante en el desarrollo de esa ciencia soviética y terminaron por imponerse insisto por una cuestión de necesidad y de realidad pero hicieron de la ciencia y en los términos en que yo te los acabo de explicar de esa forma muy particular de esa ciencia en la Unión Soviética y en Rusia que ha tenido un impacto hasta nuestros días Marco ya nos habías adelantado un poquito en programas anteriores pero ¿cuál es la estructura en la que se organiza el desarrollo científico y la enseñanza de las ciencias en la Unión Soviética? y hicieron énfasis en las academias ¿no? sí es que la Unión Soviética pone un énfasis desde el inicio en la ciencia obviamente era un país que necesitaba industrialización pero no solo eso uno de los objetivos finales de la revolución era precisamente liberar al hombre de ciertos batavismos o sea eso está puesto en uno de los lugares principales del objetivo revolucionario ¿cómo se iba a cumplir eso? ese es otro cuento y ¿cómo fue el desarrollo histórico posterior? es otro cuento pero obviamente al poner énfasis en eso y tal cual te lo dije en la sección anterior se construyeron estas ciudades para científicos para que desarrollaran específicamente sus trabajos y al servicio del Estado Soviético eso generó una mística y una manera de trabajar que es distinta a otros países los físicos norteamericanos estaban muy impresionados no recuerdo cuál fue la conferencia con los avances soviéticos por ejemplo en materia de energía nuclear pero no en el sentido de los logros desde el punto de vista teórico o experimental sino con la rapidez la velocidad y la organización y el espíritu de cuerpo con que habían podido enfrentar el desafío nuclear esa era la diferencia es decir cosas que no habían podido hacer los científicos norteamericanos ni los científicos occidentales entre comillas si lo hicieron los soviéticos en tiempo récord lo mismo ocurrió con la carrera espacial y con la carrera armamentista nos guste o no yo te nombré a Karalioff que fue un personaje importante este es el equivalente a Ferner von Braun que estuvo en Alemania y después fue llevado a Estados Unidos y tuvo un papel importante jugó un papel importante en el desarrollo de la carrera espacial en el caso de Karalioff es exactamente lo mismo hay muchos mitos yo a veces hasta chistes respecto de que los soviéticos robaban información a los estadounidenses la verdad es que eso no es muy cierto obviamente que todos los países se espían pero toma en consideración por ejemplo que en el caso de la carrera espacial hubo por ejemplo desarrollo de tecnología en materia de motores y de motores de propulsión de cohetes que eran absolutamente ignorados e innovadores respecto de lo que eran los cohetes norteamericanos y eso fue reconocido los mismos ingenieros y expertos norteamericanos de hecho muchos de esos diseños fueron finalmente adoptados por Estados Unidos porque funcionaban mucho mejor para sus cohetes de tal manera que todo esto de que se estaban robando informaciones es bastante falso si es cierto que hay mucho material durante esta época que se mantenía bajo la custodia de las fuerzas de seguridad eso es así porque en los institutos por ejemplo en general los institutos de matemáticas los institutos de física etcétera no era usual que se recibiera extranjeros era usual que hubiese una oficina de la NKBD esos son los organismos secretos después llamada KGB que controlaban la información y los artículos que se escribían si pudiesen contener material que fuese sensible en términos estratégicos pero en general la ciencia soviética se desarrolló en el espíritu de lo que fue la ciencia rusa antes de una manera tremenda y superó con creces el desarrollo científico de otras potencias mundiales es decir la unión soviética llegó a ser lejos en mi opinión el país más productivo desde el punto de vista de la ciencia en general no solamente de la biología de la bioquímica etcétera y de la física sobre todo incluso superaron niveles como los de alemania en ámbitos como la mecánica por ejemplo que eran liderados por ellos así es bueno hay muchos como te decía mitos respecto del desarrollo de la unión soviética yo creo que tuvieron triunfos y logros impresionantes como dije en el programa pasado estuvieron una revolución no es simple porque es un fenómeno multifactorial hay cientos de miles de cosas que influyen en ella hay cientos miles de cosas que influyen en los caminos que siguen hay una frase famosa que dice bueno las revoluciones son como cronos lo fue la revolución francesa para quien la haya leído y lo fue la revolución rusa como cronos termina comiéndose a sus hijos y a sus mejores hijos entonces es un fenómeno multifacético que hay que analizar con el debido rigor con el rigor que impone la ciencia no con el rigor que impone la visceralidad ni el gusto yo creo que son las ciencias históricas las que tienen el deber de enfrentar el desafío de analizar estos fenómenos no trivialmente sino en su justa medida yo creo que la unión soviética jugó un papel importante en el desarrollo de la humanidad y además jugó un papel importante en el desarrollo de cambios significativos en materia de derechos en otros países es decir en muchos sentidos fue un hito respecto de logros que tuvieron que ver con el mejoramiento de las condiciones de vida agrosociales de los trabajadores no solamente en Europa sino también en América Latina o sea uno puede gustarle o no pero eso es un hecho de la causa la revolución soviética me preguntaba un auditor el otro día por internet esta cuestión de las personalidades de Stalin Trotsky yo diría que uno no puede fijarse en las personalidades estos fenómenos son bastante más complejos es como hablar de Hitler como el autor de toda la obra del fascismo alemán eso es falso la historia es bastante más complicada que eso yo creo que lo que uno tiene que hacer es estudiar los fenómenos históricos la mayoría de las veces los seres humanos o los hombres las individualidades no son más que elementos catalizadores en procesos más grandes y a esos procesos es a los que hay que apuntar o sea la historia no se forma en un conjunto de anécdotas yo te hablé de la represión en un periodo determinado pero esa represión además tiene mucho sentido cuando uno lo analiza en otro contexto piensa tú que por ejemplo los órganos de seguridad dentro de la Unión Soviética desde la Checa pasando por la GPU a la OPGU a la NKED a la KGB van cumpliendo roles de revisión y de policía que tienen ciertas características específicas en un tiempo específico además en un tiempo de guerra fría esta extensión del comunismo de guerra a una guerra fría que también es una especie de guerra va a influir profundamente en los acontecimientos dentro de la Unión Soviética dentro de Rusia y dentro de los países que conformaban este conglomerado muy bien Marco estamos llegando ya al cierre del programa de hoy no sé si hay algún aspecto que quieras destacar antes de que nos despidamos sí bueno quisiera decir sencillamente repetir algo que dije el otro día invito a los videospectadores y auditores a estudiar más acerca de este fenómeno es un fenómeno histórico único bueno en realidad no es tan único hay otras revoluciones esta es la revolución china pero los invito a estudiar este fenómeno porque como dije recién construyó la historia del mundo no solamente construyó la historia de su país y por lo tanto uno tiene que tener memoria tiene que saber cómo suceden estas cosas sin apasionamientos sin tomar partido en la medida de lo posible reconociendo aquellas cosas que pueden ser eventualmente positivas y reconociendo también aquellas que no lo fueron y siendo lo suficientemente riguroso en las investigaciones que hace yo creo que eso es parte de la cultura y es una necesidad a la cual tenemos que aspirar bien no me queda más que recordarles amigos que este es nuestro tercer programa acerca de Rusia y la Unión Soviética que hemos abordado distintos aspectos y en caso de que ustedes hayan perdido alguno de ellos los pueden ver en nuestro canal de YouTube que es www.youtube.com el club cuántico el de la semana anterior estuvo con un invitado que habló de otros temas de leyes opinión pública justicia pero antes de eso el programa 92 hablamos sobre la revolución del 17 y previamente también habíamos dado un contexto sobre este ciclo que íbamos a comenzar además si usted no quiere ver el video en la misma descripción de YouTube usted puede encontrar el link del audio así que ahí puede escuchar también el programa nos despedimos entonces nos despedimos y podemos avisar algo en el próximo programa vamos a hablar de neutrinos y de astronomía y nos queda algo muy importante ya está disponible el número 19 de la revista El Club Cuántico que es de descarga gratuita y en el que se tocan qué temas Marco mira hay cuatro temas exosomas y cáncer y dos artículos más que tienen que ver con la aparición en la tierra del DNA y el RNA y por último el primer capítulo de energía nuclear donde tratamos la fisión levemente pero con rigurosidad y también la fusión nuclear yo espero que les guste como dijo Ingrid está disponible en nuestra página de la revista en elclubcuántico.blogspot.com también nos pueden encontrar en ISU buscan El Club Cuántico también en ISU bueno la revista El Club Cuántico ya es una editorial digital prontamente van a tener más sorpresas en esta editorial seguramente artículos más extensos libros etcétera para que puedan libremente disponer de ella muy bien estamos cerrando entonces nos despedimos hasta dentro de 15 días más hasta 15 días más con Neutrinos y Astronomía buenas noches buenas noches